Otra vez volví a rogar Otra vez te me fuiste Otra vez se repite La misma historia Yo ya no te voy a rogar Tú mi corazón heriste Cómo fuiste capaz Mi pecho herirme Un día a ti te van a hacer Lo que tú a mí me hiciste Y es cuando vas a comprender Todo el dolor que tú a mí me causaste Te perdoné y lo volviste a hacer No te importó nuestro querer Ay, qué mala mujer Ay, qué mala mujer Ya no vuelvo contigo Un día a ti te van a hacer Lo que tú a mí me hiciste Y es cuando vas a comprender Todo el dolor que tú a mí me causaste Te perdoné y lo volviste a hacer No te importó nuestro querer Ay, qué mala mujer Ay, qué mala mujer Ya no vuelvo contigo Ay, qué mala mujer Ya no vuelvo contigo Lo que tú a mí me causaste